Y un grupo de sacerdotes claretianos ha retornado de sus misiones en la selva peruana. A través de la siguiente nota, conozca un poco más de cerca esa experiencia. Con siete años de formación, el seminarista Cristian Terán, estudiante del cuarto año de teología del Seminario Claretiano, fue parte de las misiones que realizan por 15 días los 20 seminaristas entre aspirantes, postulantes y estudiantes de la casa de formación de esta congregación ubicada en Magdalena. A su retorno de la misión nos comparte su experiencia. Para mí ha sido muy buena, ya que hemos recorrido casi 10 comunidades, 10 caseríos. Hemos trabajado en conjunto, en equipo. La misión que se realizó en el lugar fue de formación inicial. Los sacerdotes que acompañaron a estos seminaristas dividieron el grupo en tres para distribuir mejor su labor. De lo que se trataba es de presentarles en un primer momento una catequesis básica de formación. Primeramente, a estar con la gente, a tener presencia en cada caserío. También nos dedicamos a trabajar con los niños, es decir, a hacer dinámicas, a darles una formación de catequesis básica. El convivir con los pobladores de la zona le ha permitido fortalecer su vocación de servicio y, sobre todo, recibir amor de quienes viven con innumerables carencias económicas, pero que, sin embargo, tienen más amor para dar. Me sensibilizo más con la gente, viéndole a la gente, a los niños, en la dimensión espiritual también, porque estar ahí es estar en la creación de Dios. De nacionalidad boliviana, Cristian ya tiene en el Perú cuatro años y, hasta el momento, ha participado durante todo este tiempo de las misiones que realizan los claretianos al término del primer semestre de sus estudios.